Mi gente, vamos a mostrarle en esta ocasión cómo se toca la canción La Bachata a la Pared de Yo Everas. Esa canción está tocada en posición de Do Mayor, transportada en el traste número 4, entre el medio del 3 y el 4, transporta su capodastro, su travilla, su cejilla. Como usted por lo menos le sepa el nombre, por lo menos aquí le decimos capodastro o travilla. Cogemos posición de Do Mayor y eso es lo que suena así. La Pared de Yo Everas 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 Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Volvemos desde arriba La Pared de Yo Everas 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 El Barat La Pared de Yo Everas Gracias por ver el video.